Bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre, casi siempre, en formato podcast. Y hoy la verdad es que venimos con varias sorpresas. Vemos con una noticia. Mitsubishi estrena un nuevo modelo, pero no han dicho nada para Europa. Quizá eso llega a ser un poquito sospechoso. Pero antes de iniciar, te recomiendo que le des like a este vídeo, que te suscribas a este canal. Y no este, sino también a nuestro canal de Motona Mochillo. Y bueno, y le pongas un comentario a ver qué te parece esta historia que está lanzando Mitsubishi. ¡CREA! Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Pero ¿esto qué es? Los desvaríos del mundo del motor. Pues muy bien. Fíjate tú. Desvelado el nuevo Mitsubishi L200. Pero lejos de Europa. El nuevo Mitsubishi L200 ya ha sido presentado. La sexta generación del pick-up de la marca nipona ya es una realidad. Un modelo que debuta lejos de Europa bajo el nombre Tritón. Y que estrena una larga lista de novedades que va mucho más allá de un simple cambio de diseño exterior. Tras una cantidad nozal, incluso abusiva, de fotos espía o de adelantos oficiales, se puede decir que la espera ya ha terminado. Bueno, el Mitsubishi L200 se ha presentado en sociedad. El pick-up de Mitsubishi estrena una nueva generación y cargada de novedades. Un cambio modelo del L200 que en muchos países se vende como Tritón. Llegó a los concesionarios, pues, en el 1978. ¡Mucho ocho! Y ya, tras casi medio siglo de historia, se han vendido 5,6 millones de unidades de este modelo. Se ha comercializado hasta en 150 países. La última generación del L200, o sea, esta, irrumpe en escena en un momento clave para la industria del automóvil de los principales mercados. Ahí vamos a analizar el diseño. Basado en el concepto Power of Adventure, la marca destaca que todos los elementos y componentes de este L200 o Tritón se han reinventado por completo. Desde el diseño interior y exterior hasta chasis y motor. Basta con echar un rápido vistazo a las imágenes para descubrir que ha cambiado respecto al modelo que se puede encontrar aún en los concesionarios. No, en los españoles. Además, fue anticipado a través del concept card XRT. Estarán disponibles en variantes de doble cabina, cabina club y cabina simple. Ha sido desarrollado siguiendo el realmente Dynamic Shield de la marca. Y no como en los anteriores modelos que llegaron a Europa ASX o Colt, que lo que hicieron ha sido una chapuza. Un concepto especialmente evidente en el frontal. La parrilla y el paragolpes ayudan a transmitir una imagen más robusta, más fuerte. También hay que mencionar a los nuevos grupos ópticos y más concretamente a las luces diurnas LED. En la vista lateral se deja descubierto la esencia del modelo. En la zaga los elementos más relevantes son, sin lugar a dudas, los pilotos traseros que hacen una forma de T. La forma lúdica hace una forma de T. En cuanto a las opciones de personalización, habrá disponibles diferentes colores para la carrocería. En función del acabado configurado, los cromados tendrán un mayor o menor peso en el exterior. No podemos obviar el color naranja Yamabuki Orange. Vamos ahora a ver el interior de esta Mitsubishi L200. Que si nos entramos en el interior del modelo L200, nos veremos rápidamente envueltos por una atmósfera muy característica y ya muy común en la industria del motor. Es un vehículo más digital y más conectado. Ahora bien, nos ha apostado todo a la digitalización como sí ocurre en los otros modelos. El cuadro de instrumentos no es completamente digital. Es más, es analógico, pero tiene una pantalla multifunción de un tamaño importante. El habitual centro neurálgico del habitáculo es, como no, una pantalla táctil. Componente clave para manejar el sistema de infoentretenimiento. La lista de asistencias a la conducción es muy amplia. El nuevo L200 está equipado de, entre otras tecnologías, de control de crucero adaptativo. Sistema de mitigación de la colisión frontal. Advertencia de punto ciego con asistencia de cambio de carril o la alerta de tráfico cruzado trasero. Y ahora vamos a ver los motores diésel. Como he dicho, ya se apuesta todo por el diésel. Está toda la carne enlazada en el diésel y no habrá de momento electrificación. El corazón de la gama será un motor de 2,4 litros y 4 cilindros turbo. Está disponible en tres niveles de potencia. En 150 caballos y 330 Nm de par. En 184 caballos y 330 Nm de par. Y en 204 caballos y 470 Nm de par. Todos los motores se pueden asociar a una caja de cambios manual o a una automática. Ambas con 6 velocidades y siempre con tracción 4x4. Hay dos sistemas de tracción a las cuatro ruedas. Super Select 4WD 2 y Easy Select 4WD. El primero de ellos presenta un diferencial de deslizamiento limitado central que envía el 40% de la potencia al eje delantero y el 60% restante al posterior. Este sistema dispone de los modos de funcionamiento 2H, 4H, 4H, 4H y 4LLC. Además, un selector de modos de conducción permite elegir entre los perfiles normal, eco, gravel, snow, mat, sun y rock and roll. ¿Cuándo llegará al mercado? La marca ha confirmado que la nueva generación de los distintos ya se encuentra a la venta en Tailandia, donde se ha presentado físicamente uno de sus principales mercados, ya que se fabrica allí. Próximamente se llevará a cabo su lanzamiento comercial en otros países de Asia y Oceanía. En Japón se pondrá a la venta el año que viene. Por el momento no hay detalles sobre cuándo llegar a Europa. Los precios son una incógnita. Pues así está el panorama. Otra cosa que nos perdemos los europeos. ¿Qué me dices? Por favor. Y ya sabéis que lo vuelvo a repetir. Si te ha gustado al final de ese vídeo, continúa ahí dándole fuerte al botón de like. Puedes comentar a ver qué te parece este Trixi, el 200, y qué piensas, por qué no llegué a Europa y muy importante suscribirte y nada solo a este canal, sino también a nuestro canal secundario, La Moncillo, que estamos esperando una nueva temporada y vamos más allá de lo típico.